Muy embotellado el audio Y estuvimos ahorita Lisa y yo Dándole como hora y media Puro, puro gemido Qué grande Yo un día que esté de buenas 15 minutos y se acabó Probando comida callejera en España La tierra del jamón A mí me va mal jamón Y estoy comiendo entonces una gran idea Luego seguimos jugando Vámonos, vean esa caña Todavía me quedó algo adentro, tiene su técnica Vino para agarrar valentía Y vámonos la caña 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 Teatro curioso que tal vez los latinos No sabemos tanto España es un lugar de mucho marisco, chat Demasiado marisco Les gusta mucho Nueve meses Algo, a ver En España Yo sé que algunos son españoles Pero les voy a explicar un poquito Lo que yo he visto Como latino En España Hay lugares que se llaman lugares de tapas Que básicamente Tal vez lo más cercano que ustedes Han podido ver a un lugar así Es el 100 montaditos Que son bares que hay en Bogotá También en México hay Son lugares donde la gracia es Irte a tomar algo con tus amigos Y hay aperitivos Se traen platos al centro de la mesa Donde hay desde jamón Pimientos Varones No me acuerdo como se llama Uno que es muy común Es los pulpos Son como pulpos Pulpo frito Que te viene en un plato La tortilla española Y todo esto Entonces Es muy común La comida de tapas A mí me mama la comida de tapas Me perra se encanta Y yo Eres tú Eres Luisillo Yo no me lo puedo creer Luisillo el gordillo Hostia Pero que hacen aquí Misillos Así es Así es Una vez más Con ustedes Su fuente confiable Mórbida Innegable De comida obesa Alrededor del mundo Luisillo el gordillo Desde las tierras de España Olé Este video ya lo habíamos hecho Anteriormente Hace unos añitos Pero por qué no Hacerlo una vez más Porque hoy estamos En una región Diferente de España Estamos claro que sí En la zona de Andalucía Para ser concretos En la hermosísima Que digo hermosísima Bellísima Ciudad de Sevilla Ya saben la dinámica Vamos a estar probando Delicias De diferentes Índoles De diferentes Tipos Mucho jamón Ok A vecino Mucho jamón Se viene España es jamón De verdad que Sí hemos probado de todo Y se come muy Muy sabroso Por aquí Las tierras españolas Nos esperan Vamos A tragarle No se puede estar Haciendo un video De comida en España Sin mencionar El mítico jamón El jamón Aquí es toda una cultura Es incluso Una religión De verdad No no puedes concebir La comida en España Sin un poco de jamón En todos En todos lados Tienen sus piernas Colgadas Te describen De qué tipo es El mejor Por cierto Es el jamón De bellota Que supuestamente Se llama así Porque al cerdo Le han alimentado Bellota Toda su vida O también puede recibir Este nombre Si comió bellota Los últimos Seis meses De su vida Es el más sabroso Es el más sabroso No entendí esto Y ven de qué tipo es El mejor Por cierto Es el jamón De bellota Que supuestamente Se llama así Porque al cerdo Le han alimentado Bellota Toda su vida O también puede recibir Este nombre Si comió bellota Los últimos Seis meses De su vida Ah no sabía eso Es el más Yo pensé que le decían Bellota por la forma Como literalmente es así Yo dije Ah es bellota Por la forma Pero no es Porque genuinamente Le dieron bellota Sabroso Es el más suculento Por supuesto Que tiene que estar presente Calen aquí Por favor Vean esto Y el jamón Bueno El jamón Como se tiene que escoger Tiene que tener Multitonalidad Tiene que ser tantito Rojizo Claro Rosita Tiene que estar oscuro Tiene que estar Completamente blanco Para que cuando lo agarres Tomes de todo Entonces vean La manera de hacerlo Hace un pequeño taquito Llamémosle Pa' adentro Ojo amigos No crean que solamente Se consigue jamón Jamón Bueno este de bellota Pero también hay manera De conseguir jamón Yo les digo Por experiencia Algún día Si están en el súper O así Cómprese un jamón serrano Y un baguette Así fue como yo Conocí el jamón serrano Mi papá un día Llegó a la casa Con Viene como En empaque al vacío El jamón serrano Ya en rodajas Y se trajo un baguette Y lo que hacía Era poner el baguette Le echaba aceite de oliva Y luego ponía el jamón Muy rico Es muy bonito Es un sabor Muy 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 rico Les recomiendo Alguna vez Por experiencia Comerlo Y se puede comer En todos lados Les digo yo En el supermercado De la esquina de mi casa Puedo encontrar jamón serrano No es obviamente El mismo jamón serrano De hecho ya en España Te das cuenta Que como que el serrano Casi casi La gente no lo come allá Porque el más chido Es el ibérico Que tiene un saborcito Un poquito mejor Pero el serrano A mi el serrano Y el ibérico Me gustan Compañamos con un buen Tinto de verano Obviamente Es lo que en otras partes Llamamos la sangría Aquí le llaman más Bueno también ahí Puedes pedir tu tomate Que te viene con mozzarella Y no sé qué estilo otro Es que es muy buena La comida de tapas En España se come delicioso Coloquialmente el tinto de verano Mira Y creo que algún español Perdón que pause mucho el video Es que me gusta hablar Y creo que algún español En el chat Podrá confirmarlo Que la comida Más conocida de España Sea la paella Teniendo cosas Tan genuinamente deliciosas Es un poquito XD No digo que la paella Sea mala A mi personalmente No me enloquece Pero España tiene una cantidad De comida increíble Que sabroso Que fresquito Y bueno este tipo de jamón Si me piden describirlo Dije que es un jamón Salado No evidentemente salado Es una explosión De verdad Porcina En tu boca Sientes evidentemente El puerco ahí Y la manera como se prepara Es que este va curado De verdad Puedes tener las piernas Ahí de jamón Meses De verdad Meses Años Incluso Años Y no les va a pasar nada Una verdadera Nunca he entendido como O sea No logro entender Por qué no se daña precisamente Nunca lo he entendido Es curioso la verdad Delicia Pero bueno Hay mucho más En el mundo de las tapas Que por cierto A todo esto se le llaman Las tapas Yo solía pensar Que las tapas Eran nada más La rodaja del pan Llamémosle Con algo encima No 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 Tapa es cualquier botana De este estilo Y reciben este nombre Calen la razón Está bien interesante Hay muchas teorías La que a mí más me gusta Es porque te las sirven En platitos Cierto Entonces A ver Estamos hablando de épocas En las que Las moscas estaban Por todos lados Las épocas medievales Y demás Entonces La comida La ponías en platitos De tamaño chiquito Tamaño mediano Y te servía como tapa Para tu bebida Para tu cerveza Para tu vino Entonces comías aquí Destapabas Davas un sorbo Volvías a tapar Para que no se llenara De moscas Ni por eso es que Se las llaman Las tapas A esto Ojo Hay varias teorías De por qué se le llama así Pero esa es la que A mí más me gusta Ya en estos tiempos Ya no hay tanta mosca Entonces ya Podemos darnos el lujo De tener la vida así Y Otro de los platillos Perdón Ando contestando ahorita Un mensaje importante Ya voy a contestar Y ya Muy emblemáticos de España Es el rabo de toro Rabo de toro Como tal Como se intuye La cola del toro Te la cortan en pedacitos Ta 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 Te la cocinan Te la sazonan Y vámonos Esta de hecho Es una manera muy tradicional De servirla Porque vean como Todavía tiene Eso no lo he probado En mi vida Podemos ver todavía El huesito del toro Ahí Está presente En otro lugar Ya te lo Eso no lo he probado En mi vida Sirven sin eso Esta es la más Más tradicional Para esta si vamos a usar Cubiertos Ok Muchas de las tapas Es a mano Pero esta si se usa Uno que otro cubiertito Vamos a ver Yo pensé Ojo esto es la cola Dice no Porque había mucha gente Que decía Que el rabo de toro Era el pene He probado el rabo del toro Anteriormente También he probado Incluso una vez comimos Un nepe de toro Aquí en el canal Si si historia real No estaba mal No estaba Ese nepe hizo que me sintiera satisfecho Ahí tenemos El rabito de toro Citando a los locales Hostia Esto está de la puta madre Si dirían así Claro que si La verdad Está delicioso Este está Cocido a tal nivel Que está muy suavecito No se porque yo me imaginé Que iba a ser muy duro No 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 Está tiernito Está suavecito Está húmedo Y la papa Si lo mezclé con la papa Le da un buen amor Tiene todas las características Que yo tengo Tiernito Suavecito Y húmedo Portiguador Para que no sea tan Soy un rabo de toro Creo A partir de ahora Me identifico como rabo de toro Ok Mi Mi Me Me lo pondré De descripción de twitter Rabo de toro Streamer Youtuber Y rabo de toro Tan suave en la boca Que si puedas masticarlo Oigan me ha encantado Es como un estofado Llámenosle No 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 Wow Este rabo de toro Está Saludito a Jorge Miren brutal Excelente Le voy a dar Si le voy a dar su 10 de 10 Está muy bueno Cago en la perra A ver Pero tampoco es Como que Sabes No estás haciendo Trabajo de comida Vean nada más Que taberna tan Tradicional Esta es la típica Española La típica Sevillana más Que tiene todas las imágenes Religiosas de fondo De hecho Hasta se contabilizan Los días Para semana santa Si la cabeza de toro Por ahí Esta es bien Bien tradicional Y bueno Que mejor que un sitio así Para echarnos El desayuno Tradicional por excelencia Que que creen que tiene Claro que si No es ningún misterio Tiene jamón Les digo que el jamón Está en todos lados Es un pancito Tostado Con tomate Y con jamón Se acompaña Con un buen cafecito Y esto se puede comer Desde muy temprano En la mañana Estos bros Desayunan salado Desayunan pesadito Que brutalidad Ya quiero llevarme yo Mi pata de jamón En la maleta No me importa Quiero jamón Noche y día Salusita Un desayunito Así como este Suele costar unos Dos ¿Qué es lo café? Café Bueno ¿Qué es lo café? Café O chocolate A mí el bocadillo De jamón Que le dicen Bocadillo de jamón Perdón españoles Del chat Que sé que Les va a dar un paro Cardíaco Cuando diga esto Básicamente Es un sándwich De jamón ¿Ok? Entiendo que se enojen Porque aquí también Hay algo muy similar Que se llama La torta Que básicamente Es un sándwich De muchas cosas Pero le tienes que decir Torta Si le dices Sándwich Te matan El bocadillo Bocadillo de jamón No me gusta tanto Porque me gusta más Sentir el jamón Que el pan Entonces Un panecito abajo No muy grande No un trozo así De pan y esto de jamón No algo así Y un poquito de jamón encima Es una chulada Aquí les van Dos comidas Dos tapas Una muy usual Una muy usual Otra No tanto Tenemos Número uno Nuestra clásica Ensaladilla rusa ¿Ok? Esta es la clásica De huevo Mayonesa Vegetales Le echan merda A mí me encantaba Cuando mi mamá Hacía esto Le quedaba muy bien La ensalada esta A mi mamá Ahora También te digo No sé quién va A un restaurante A comerse una ensalada rusa Me resulta un poquito raro ¿Sabes? Yo voy a un bar Y entre un gran menú Yo creo que no escogería una ensalada rusa Lusa también Este es un lugar más mariscoso Y tenemos Por el otro lado Este sí está bien curioso Los caracoles de mar Aquí a este en particular Se llaman las canaillas Y si vean Te los sirven como tal Así Los hierven tantito Ya están listos Y vámonos Nada más los sacas Y te lo echas Tres euros La ensalada rusa Nueve euros Los caracoles Este sí es una tapa Un poquito más costosa Obviamente no Se nota Es como un gusto Mucho más Como doscientos y pico pesos ¿No? Es excéntrico Alexa ¿Cuántos son nueve euros En peso mexicano? A la madre Doscientos pesos Y yo creo que esa madre No te llena Este mucho más selectivo Entonces Pues vamos a ver La verdad Este se ve muy apetitoso Este no tanto Al menos a mi parecer Pero de todo hay que probar Por supuesto Se acompaña con un vinito blanco Claro que sí Yo creo que el vino blanco Es más para agarrar valentía ¿No? Y decirme Me voy a comer un caracol Entonces miren Vamos a hacerlo a la típica ¿No? La tapa Agarramos un pico Para nuestra ensaladilla rusa Los picos Miren Culturales aquí Agarramos tantita Ensaladilla ¿Qué son los picos? ¿Como papas? Vamos Esto está excelente A ver La ensalada rusa Yo creo que la comemos En todo el mundo Aquí lo distintivo Es que le echan tantito pescado Tantito marisco Está brutal Es que son muy marisqueros Y yo supongo que también Será mucho por partes Pero yo te puedo decir En Barcelona se come mucho marisco En Ibiza se come mucho marisco Y yo creo que lugares Donde haya más mar Que de hecho en Barcelona hay mar Pero lugares que sean Full mar Full Full Caribeño No, caribeño No ¿Sabes? Full Summer time El marisco ha de ser muchísimo Ándale Costa No hay mucho que comentar Es lo que es Delicia internacional Ahora Se estarán preguntando ¿Por qué el tenedor está así? Es una putada Que siendo español No te gusta el marisco O seas alérgico O algo así Porque en verdad Sí hay muchísimo Todo doblado Todo torcido ¿Cuál es la razón de esto? Pues es porque han sido modificados Para poder sacar la caña Para poder sacar el caracol de mar Entonces Miren Este ya lo sacamos Pero vamos a hacer otro Tenemos el pico ahí Solito ¿No? Para poder hacer la La maniobra Tenemos la caña Y ya tenemos el caracol Lo vamos a picotear Tiene su arte por completo Ahí lo tenemos Vámonos Vean esa caña Todavía me quedó algo adentro Tiene su técnica Tiene su técnica Vino para agarrar valentía Y vámonos la caña Y ya para adentro Ah bueno A ver ojito No está nada mal Es nada mal Obviamente es duro ¿No? Tiene su chiste Masticarlo Su técnica Como lo esperaríamos Sabe amar completamente Yo diría que es un sabor Como si fuera un pescado En esteroides ¿No? Como un pescado A la máxima potencia Te da la esencia Es como el pulpo Yo creo El pulpo también Te puede quedar chicloso Lo recomendable es que no Pero si el pulpo El pulpo suele ser Un poquito chicloso Ahora Yo sí probaría esto Sí probaría los caracoles De hecho Ah ¿Saben qué probé? Que de hecho Creo que fue en España Sí porque estaban Estaba Me acuerdo que estaba 8 Estaba también Ah no Fue en Nueva York En Nueva York Yo tenía muchas ganas De probar Los Ostiones Se llaman Perdón Perdón Hoy se me están yendo Todas las palabras Pero eso que se agarra así Que es como una almeja Y que le haces Y te tragas el Ostras Ostras Probé las ostras Ay no Yo pensé que me iban a gustar O sea Me acuerdo mucho Una vez que estaba Mi macán Monterrey Que fuimos con mi mamá Y con Ari A un restaurante De mariscos Muy rico Y de repente Llega un chico Que de hecho Creo que el chico Me pidió una foto Alguna vez Sí Llega el chico Con su papá Y se piden literalmente Un plato Así No les estoy exagerando Un plato Así de ostras Y estos dos Sin dirigirse una palabra Porque ambos estaban En el celular Eran así Llegaban Celular Ahí el vato jugando Clash Royale El otro hablando Por teléfono Llegaban Ostras Seguían Otra Así A ver No está mal Sé que en apariencia Suele ser Un poquito Rudo a la vista Sí Pero les puedo decir yo No está mal Es rara la sensación Porque A ver Lo voy a describir Muy desagradable Pero creo que Quienes la han comido Pueden Pueden estar de acuerdo Se siente como un gargajo Se siente como un gargajo Que sabe demasiado A pescado Muy salado Pero creo Ojo Creo que Es de esos sabores A los que te puedes Ir acostumbrando Que la primera vez Te vas a ver muy mal Lo vas a sentir raro Pero entre más Vayas comiendo Más le vas agarrando El gusto al sabor Y eso suele pasar A mí por ejemplo Me pasó Con las aceitunas Las aceitunas Creo que todos Los que probamos La aceituna Por primera vez Nos da mucho asco Hacemos caras Y todo Y decimos Pero este sabor De mierda Que es Y ahora Si me estoy tomando Algo Y de repente Me ponen Un plato De aceitunas Probablemente Me chingue la mitad Probablemente Entonces es lo mismo Yo creo que es un sabor Al que te tienes Que ir acostumbrando Y acostumbrando A tu paladar Y luego ya puedes Disfrutarlas Más pescadoso En la boca La hora de masticar Es mucho más Mucho más rudo Pero no está nada mal Pues miren No sé a qué le tenía Tanto nervio La verdad es que No está nada mal Entiendo por qué Le gusta a la gente Y obviamente entiendo Porque es una tapa cara ¿No? 9 euros A ver Si es un gusto selectivo Pues qué tal Ahí lo tienen ¿Se les antoja esto? Se ve extraño Pero la verdad Debo decir que no está Nada mal Salucita Provechito ¿Cómo va el video? ¿Qué es más español Que las tapas Y qué tapas Más simplemente Sí A ver También tengo que decirlo Luisito Escogió Escogió poca variedad O sea Aquí se puede haber pedido Los pulpitos Los pimientos Estos A ver Estos son tapas Esto es algo Que a mí me encanta Pediría Ari también Es básicamente Pan Con aceite de oliva Y tomate Es muy bueno Y estos son croquetas Las croquetas Amigos ¿Cómo les puedo describir Las croquetas Para que sepan Más o menos El sabor? Trae adentro cosas Puede traer Algún tipo de carne Puede traer queso Que en mi personal Son los favoritos Y esto está frito ¿Sabes? Está como empanizado Y frito Muy bueno Para la gente de Colombia Hagan de cuenta Como un buñuelo Pero adentro puede tener Algún tipo de comida Algún tipo de queso Es muy bueno Las tapa Una papa rellena No 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 sé Como nuggets La textura Es similar a un nugget Pero el sabor Y por dentro Es completamente distinto Temáticas Que estas dos bebés De aquí Para todo Buen partido De fútbol Es muy bueno Las croquetas Son buenísimas Son las favoritas De muchas Por ejemplo De Paul Estoy seguro Que su favorito Son las croquetas Futbolito en casa Yo prefiero esto Estas son especialmente populares Porque las puedes hacer En casa Vaya Son entre comidas sencillas El pan con tomate Legendario Único Y las croquetas De jamón ibérico El pan con tomate A ver Este realmente tiene Un contexto histórico Es cocina mediterránea De los tiempos de escasez ¿No? Para poder comerse Todo, todo, todo El pan Cuando ya se ponía duro Pues ya es difícil Es feo Comérselo así Y entonces para humedecerlo Fue como ¿Qué le ponemos al pan? Para que tenga una segunda vida Pues tomate Entonces se humedecía el pan Con el tomate Y así es como nació Este platillo Tan, tan emblemático Tan delicioso La croqueta ibérica Así como la estamos viendo Se preparó de una manera Muy única Un chutney De jamón abajo Que la humedece Delicioso Se coloca encima La croqueta Luego se le pone encima Un poco más de este mango Encima el jamón Esto es porque ahorita Si se dan cuenta Está en un lugar muy mamón ¿Ok? Esto no te lo suelen servir así Vas a un restaurante de tapas Y te dan las croquetas Tal cual están acá Sin nada encima Ni nada debajo O sea La croqueta No tiene nada por encima Habrá lugares donde los haya Pero la croqueta Croqueta es esto Esto pues es porque Es un lugar mamón Esto ibérico Porque si tiene jamón adentro Y también afuera Y se adorna con el panillo Esto es porque es un lugar Que se ve fresón Vean esto Esto en un bar no te lo dan Pero se ve bueno Para degustar Vamos a probar Jamoncito en la tapa Esos tapas para gente rica Bueno es que creo que esto Según veo Es del lugar donde Luisito Grabó un video De un parque de diversiones De algo de fútbol No sé qué Entonces tiene sentido Que es un lugar caro Hombre Es un deleite Eso está bien El pan y el tomate Está excelente Vámonos con la croqueta Esta la voy a morder toda A ver si no me quemo Sueles quemarte Cuando comes croquetas Vean Es muy rico Es muy suavecito El mango le da Unas notas interesantes Un poquito como cítricas Al platillo Creo que así como tal la croqueta Nunca la había probado Está brutal Pues bueno Dos de las tapas más típicas Más tradicionales Cuando del mundo gastronómico Del fútbol se habla Veamos qué más Nos encontramos A ver Si es más jamón Me rapo Aquí van una serie De tapas gourmet Llamemos Esto no lo he visto En mi vida Tapas finas A ver Esta no es necesariamente Comida callejera Tradicional Pero son recetas De la comida callejera Que han sido transformadas Intervenidas Por cocina Un poquito más exigente Si tuviéramos que ponerle Un nombre Vean estas de aquí Es una anchoa Y una sardina Sobre una cama de queso Tiene encima al caparrón Tiene mermelada de tomate Para los Con esto no besas a nadie En cinco meses Esto es para no besar a nadie En cinco meses Entonces es Queso Pan Cebolla morada Que es la más apestosa De todas Y una sardina A la verga Los paladares más exigentes Este me tiene ansioso Provechito Provechito Que explosión Es salado Pero dulce Pero oceánico Sabe tantito verde También por el caparrón Una fiesta de sabores Siguiente Este es un waffle Pero no un waffle dulce Este no es un postre Claro que no es un waffle salado Viene el gofre Que bueno El gofre es la manera De llamarle al waffle aquí Relleno de queso Esto obviamente Es de un lugar Donde inventaron Estos platillos Esto no es español Español Con una salsa de trufa Encima un poquito De más queso Eso es una broma Que le han tenido que hacer ¿Te imaginas? Pinta de broma tiene Imagínate que alguien Quiere vacilar al Luisito Y le comenzó a dar platillos Que no tienen sentido Un waffle Con un tomate arriba Y una salsa de queso Un Una sardina Con queso abajo Y cebolla Eso podemos ver Los tomates Y el aceite Con una esencia ¿Te imaginas? El troleo definitivo Al Luisito comunica Ok Le faltaría algo Carnosito a mi gusto Pero le vamos a dar un treo Y tenemos Y tenemos Estas obras culinarias Chequenes Poro Bañado con ¿Cómo? Una emulsión de queso Con huevo Y una Un proceso complicado Se ve que Se ve delicioso Se ve muy bueno Pero que coño es lo de abajo Que es lo amarillo ¿Hijo poro? ¿Hijo poro? Y adornado con un poco de albahaca Y cecina de buey La cecina de buey Me dicen que es todo un proceso Para que llegue a tener ese título Como tal ese nombre Me advirtió el chef Que está caliente ¿Ok? Que no nos confiáramos A ver Es un puerro Que así agarraremos ¿Qué es eso? Le mezclamos con la cecinita ¿Papa adentro? ¿Qué es eso? Bien suavecito ¿Qué es el puerro? A ver Es una planta bienal Residente de climas fríos Se parece a una cebolla larga Chat ¿Qué es esto? Esto es con lo que baila Hatsune Miku ¿No? Creo Te deshacen la boca Lo que le da la textura Es la cecina Que es así que Tienes que echarle ganas Para masticarlo Y el sabor Muy campirano Yo pensaría que iba a estar Como mucho más Iba a resaltar mucho más El sabor de la carne Pero no, no Resalta sobre todo el poro Y el queso humecta Suaviza Suaviza toda la combinación Excelso Excelso Ok Por las calles Es muy usual Ver este tipo de puestitos Que te venden Conos Ok Aquí Te venden de todo en conos Te pueden vender incluso jamón En conos Y por supuesto te venden Esto no lo he visto Es como un chat En Barcelona por lo menos No he visto ni uno Cebollín Dicen uno Si 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 No En Canarias No Si en Barcelona No he visto ni uno jamás Supongo que será más de Sevilla Que si nueces Los manis Almendras Las castañas Así Loco Que ganas tengo de ir a Barcelona En verdad Ya lleven mi puta madre En este caso en particular A ver No es un cono como tal Pero si podríamos denominarle como tal Es el camote al carbón Que a ver Aquí al camote le llaman el boniato Ya me puso a pensar De que otras maneras se le dice Que es el camote O sea Si lo he escuchado Pero que coño es el camote Una planta Papa dulce Se le conoce Patata dulce ¿Sí? Tuberculo El camote Yo pensaba que era camote en todos lados No he probado el camote El boniato En tu país Como le llaman a esta delicia Coméntalo Y pues es lo que es Aquí lo cocinan Se pone al carbón Se le pone salecita encima Me dicen que Ya está muy tiernito Te lo dan con tu cucharita Y vámonos a cucharadas Para adentro Creo que esta presentación del camote Así nunca nunca la había visto Vamos a ver Provechito Dos euros por esta belleza Ok Está raro eso A ver Es un tendempié muy nutritivo Sabe rico Dulcito Como un camote debe ser Facilito para masticar Vámonos para adentro Y la salecita que le ponen encima Está bien ¿Qué tal? No sé Nunca se me hubiera ocurrido Comerme un camote Un boniato de esta manera Y ya se me pegó esa palabra de por vida Boniato sabroso La cantidad de anécdotas Que te puede contar Luisito Comunica En una tarde Ha de ser maravillosa Pues misquillos Mezquillas Se ha probado de todo Se ha degustado A lo grande De verdad Qué rico comer Estuvo bien Estuvo bien También te digo No sé cómo sea El Sevilla Entonces no sé Cuál es la comida más popular De Sevilla Y así Vámonos para adentro Vámonos para adentro Vámonos para adentro